Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 11 de diciembre de 2022. Tema Dios preservador del hombre. Texto de oro, Salmos. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Lectura alternada, Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. La salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Daniel Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, «Rey Darío, para siempre vive». Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. «Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado». Firmó, pues, el rey Darío, el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. «¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?» Respondió el rey diciendo, «Verdad es». Entonces respondieron y dijeron delante del rey, «Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición». Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, «Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado». Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre». Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?». Entonces Daniel respondió al rey, «Oh rey, vive para siempre». Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz, o sea multiplicada. De parte mía, es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Salmo El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Apocalipsis Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La vida es el eterno yo soy, el ser que era y es y que será, a quien nada puede borrar. Desde el comienzo hasta el fin, las Escrituras están llenas de relatos del triunfo del Espíritu. Moisés probó el poder de la mente mediante lo que los hombres llamaron milagros. Igual hicieron Josué, Elías y Eliseo. La era cristiana fue introducida por señales y prodigios. En hebreo, en griego, en latín y en inglés, el vocablo fe y los términos que le corresponden tienen estas dos definiciones, estar lleno de confianza y ser digno de confianza. Con cierta clase de fe, confiamos nuestro bienestar a otros. Con otra clase de fe, comprendemos al amor divino y cómo llevar a cabo la obra de nuestra salvación con temor y temblor. Creo, ayuda a mi incredulidad, expresa la ineficacia de una fe ciega. Mientras que el mandato, cree y serás salvo, exige una seguridad en sí mismo digna de confianza que incluye comprensión espiritual y confía todo a Dios. El verbo hebreo creer significa también ser firme o ser constante. Eso, por cierto, se aplica a la verdad y al amor comprendidos y practicados. La firmeza en el error nunca nos salvará del pecado, la enfermedad y la muerte. El amor divino, que volvió inofensiva a la víbora venenosa, que salvó a los hombres del aceite hirviente, del horno de fuego ardiendo, de las fauces del león, puede sanar al enfermo en toda época y triunfar sobre el pecado y la muerte. Coronó las demostraciones de Jesús con poder y amor insuperables. Pero la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, tiene que acompañar siempre la letra de la ciencia a fin de confirmar y repetir las demostraciones antiguas de profetas y apóstoles. Que esas maravillas no se repiten con mayor frecuencia hoy provienen no tanto de la falta de deseo como de la falta de desarrollo espiritual. Pablo dice en su epístola a los romanos, Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Habrá mayor oposición mental al significado espiritual y científico de las Escrituras de la que jamás ha habido desde el comienzo de la era cristiana. La serpiente, el sentido material, morderá el calcañar de la mujer, luchará por destruir la idea espiritual del amor, y la mujer, esa idea, herirá la cabeza a la lujuria. La idea espiritual ha dado a la comprensión un punto de apoyo en la ciencia cristiana, la simiente de la verdad y la simiente del error, de la creencia y de la comprensión, sí, la simiente del espíritu y la simiente de la materia. Son el trigo y la cizaña que el tiempo separará, ésta para ser quemada, y aquel para ser recogido en lugares celestiales. El valor moral es el león de la tribu de Judá, el rey del reino mental. Libre y sin temor, anda por la selva, imperturbado se echa en pleno campo, o descansa en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo. En la transmisión figurada del pensamiento divino al humano, la diligencia, la prontitud y la perseverancia son comparadas con los millares de animales en los collados. Traen el bagaje de la firme resolución y llevan el paso con los más altos propósitos. La ternura acompaña toda la fuerza que el espíritu imparte. La individualidad creada por Dios no es carnívora según atestigua el estado milenario descripto por Isaías. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Comprendiendo el dominio que el amor mantenía sobre todo, Daniel se sintió seguro en el foso de los leones y Pablo probó que la víbora era inofensiva. Todas las criaturas de Dios moviéndose en la armonía de la ciencia son inofensivas, útiles e indestructibles. La mente es el creador grandioso y no puede haber ningún poder excepto aquel que deriva de la mente. Si la mente fue cronológicamente lo primero, si es lo primero en potencia y si tiene que ser lo primero eternamente, entonces dad a la mente la gloria, el honor, el imperio y la potencia debidos por toda la eternidad a su santo nombre. La mente humana no tiene poder para matar o sanar y no tiene dominio sobre el hombre de Dios. La mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. La mente humana se opone a Dios y hay que despojarla como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. El camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho, ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad. Las doctrinas creadas por los hombres están decayendo. No se han fortalecido en tiempos de tribulación. Desprovistas del poder de Cristo, ¿cómo pueden demostrar las doctrinas de Cristo o los milagros de la gracia divina? Negar la posibilidad de la curación cristiana roba al cristianismo el elemento mismo que le dio fuerza divina y su éxito asombroso y sin igual en el siglo I. Se puede demostrar que el verdadero logos es la ciencia cristiana, la ley natural de la armonía que vence la discordia, no porque esta ciencia sea sobrenatural o pretenatural, ni porque sea una infracción de la ley divina, sino porque es la ley inmutable de Dios el bien. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestras días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. Esa fe descansa en un principio comprendido. Ese principio restituye la salud a los enfermos y trae a luz los estados perdurables y armoniosos de las cosas. Por la victoria sobre un solo pecado, damos gracias y engrandecemos a Jehová de los ejércitos. ¿Qué diremos del portentoso triunfo sobre todo pecado? Un cántico más alto, más dulce, que jamás haya llegado a los cielos, se eleva ahora más claro y llega más cerca del gran corazón de Cristo, porque el acusador no está allí y el amor canta su prístina y perenne melodía. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. ¡Gracias!